La curiara, rigo abajo, un niño y un guacamayo, cuatro monos sin tu pan. Se los comprarán baratos porque en nombre del Estado es el ayuda que le dan. Aguarara, aguararo, aguarara, aguararo. Muy buenos días. Este video, pues, la verdad es Miguel. Miguel, tiene temas que yo creo son bien importantes. Venimos, pues, del pasado domingo del canalí, la verdad es Miguel. Tuvimos un programa bastante fresco. Como yo le dije, voy a evitar entrevistar políticos. Yo me confieso, no es que sea antipolítico, sino con animaversión a ser la mayoría de los políticos. Y me voy a ahorrar los calificativos que tengo sobre ellos. Fíjense, hoy 13 de octubre. 13 de octubre del año 2020. Hay dos temas importantísimos. El primero, diría yo, tiene que ver con la ley antibloqueo. Que ha sido muy cuestionada. Y que ha generado, los cuestionamientos han generado la molestia del gobierno. Por encima, pues, de lo que acostumbran a molestarse, a enojarse. Por encima de eso, el presidente Maduro se ha visto bastante irritado cuando habla de quienes llevan la contraria en esa ley. Ya de eso lo haremos. Pero antes, hay un tema que siempre es recurrente con motivo del 12 de octubre. El llamado día, inicialmente día de la raza. Posteriormente, día de la resistencia indígena. No sé por qué le dicen día de resistencia indígena. Como tampoco sé por qué se le dice el día de la raza. Pero las fechas no son vinculantes, pues. El 12 de octubre marca la época. Marca el llamado descubrimiento, que no es tal, de América. Sobre todo, si tenemos en cuenta que a este continente llegaron mucho antes que Colón. Quizás 500 años antes llegaron los navegantes vikingos. Eric Rojo. Incluso ellos llegaron por el estrecho de Bering. Y se extendieron por la costa oeste de los Estados Unidos. Llegando hasta California. Donde ahí se hicieron excavaciones y se han hecho demostraciones. Desde que allí vivieron, con mucha interioridad, hombres europeos. Hombres y mujeres europeas. Sin embargo, bueno. Está de más decirlo. Cristóbal Colón, el almirante Colón. Se propuso una vía distinta para llegar a la India. La ruta de la seda. Distinta a la que siempre usaban. Y se equivocó y llegó a América. A lo que se conoció después como América. Y se conoce a América como en homenaje a Américo Espuccio. Uno de los navegantes italianos que llegó, no con Colón, sino en los viajes posteriores. Y es el único que levantó una cartografía sobre las nuevas tierras. Pero ¿por qué? ¿A qué viene esto? Porque cada 12 de octubre en Venezuela. Desde el momento que llega el presidente Chávez al poder. Se desata un cuestionamiento sobre Cristóbal Colón. En días lejanos, ya hace 20 años. Cuando se conmemoró los 500 años de la llegada de Colón a Macuro. Dolpho de Paria. Se derribó la estatua del navegante. Que estaba colocada. La sacaron de allá del... Estaba primero en el Calvario. La sacaron del Calvario y la pusieron en el llamado Paseo Colón. Esa estatua fue derribada. Por los grupos anticolón. Alegando que Colón era un genocida. Y muy lejos, muchísimas cosas que se dijeron de Colón. Por aquí tengo yo, y lo voy a leer después, algo que escribe Juan Contreras en su dirección de WhatsApp. Juan Contreras es la coordinadora de Juan Bolívar. Yo estoy totalmente desacuerdo con lo que él le escribió allí. Él habla de que Colón, bueno, no solamente... Bueno, fue lo peor. Y citas fuentes que son desconocidas. Son fuentes auténticas, pues. Y uno tiene que tener mucho cuidado a la hora de transmitir la información. El hecho de que a nosotros no nos gusten los conquistadores españoles, por supuesto que no nos gustan. No significa que nosotros vamos a empezar a decir cualquier cosa acerca de estos conquistadores. Por ejemplo, Juan Contreras dice que la etnia Arahuaco. Arahuaco, sí. Una etnia que reside hoy en día en los valles colombianos. Valledupar, la parte del norte. Que fueron, vamos a decir, fueron exterminados por Colón. Y resulta que hay cartas de Colón donde él dice que esa etnia se salva de la persecución caribe. Los llamados cariñas. Gracias a la intervención de Colón. Porque la etnia caribe era una etnia guerrera. El hecho de que fueran de estas tierras no significa que no fueran asesinos. Pero sí cometieron barbaridades contra otras etnias que eran pacíficas. Por ejemplo, nosotros teníamos los indios caquetíos que estaban en la zona de Falcón. Eran el cacique de Manaure. Eran indígenas pacíficos. Pero siempre atacados por los caribes. Porque los caribes eran nómadas. No tenían un asentamiento determinado. No, salvo cuando se establece Cualcapuro y otros caciques en la Gran Caraca. Lo que hoy conocemos como la Gran Caraca. Y aquí viene el caso. Vamos a olvidar un poco de Juan Contreras y su señalamiento. Con lo cual él no comparte en absoluto. Pero yo digo, si es así como ellos dicen. Entonces Bolívar se equivocó. Bolívar desconocía entonces el origen de Colón. Porque Bolívar, en homenaje al almirante Colón, le da su nombre a la Gran Colombia. Porque critiquen a Bolívar lo que hizo eso, pues. Critiquen a Bolívar. Y no solamente Bolívar, sino que antes. Francisco de Miranda también identifica a una futura república que iba de Cabo de Ordenes, perdón, Río Grande a Cabo de Ordenes, como la Gran Convela, Convela, en honor a Colón. Y hay otros. La Colombia Británica. Varios se dieron homenajes a Cristóbal Colón. No pretender ahora cambiar el nombre a Colombia, pues. Cambiar el nombre a Colombia si Colón es un genocidio. Y el caso viene por lo siguiente. Hace un año la señora Erika Faría, entonces, como ahora, alcaldesa de Caracas. Uno de esos arrebatos de ellos patrioteros que nos acompañan en determinada fecha. Habló de cambiarle el nombre al autopista Francisco Fajardo porque ella consideraba que ese Francisco Fajardo era un asesino. Un año después, este año, vamos a escuchar vamos a escuchar primero y a ver el video donde el presidente Maduro habla de cambiarle el nombre a la avenida autopista Francisco Fajardo. Yo quiero anunciar viendo las imágenes de Huaycaipuro, me las mantienen, por favor. Yo quiero anunciar viendo estas imágenes bonitas que he recibido por Twitter una propuesta del profesor Reinaldo Bolívar, querido profesor Reinaldo Bolívar, para hacer una reivindicación histórica. En la Gran Caracas hay una autopista de cuatro canales grandes que recorre de este a oeste la ciudad, que recorre de Petare hasta Caricuao. Esa autopista la bautizaron con el nombre del genocida, colonizador genocida, Francisco Fajardo. Ahí está, la gente lo conoce, la autopista Fajardo. De verdad, tengo que decirlo hoy 12 de octubre, es una ignominia, es una ofensa para nuestros pueblos, que el nombre de un genocida es como que, no sé, qué les digo yo a ustedes, en algún país de Europa le pusieran a un autopista el nombre de Hitler. Bien, como ustedes vieron, yo he reseñado por las últimas noticias, yo creo que es el único periodo que ustedes han visto ahorita aquí, a nivel de Caracas, ¿verdad? porque otros no, imagino que Ciudad de Caracas, eso no existe, y vea, bueno, en su casa lo conocen, y el otro, el Correo de los Rilocos, todos esos proyectos, como todos los proyectos que han salido en los diferentes aspectos de la vida revolucionaria de los últimos tiempos, han desaparecido. Entonces, el presidente del jefe de Estado, Nicolás Maduro, dice, cito, como dicen ustedes, es una ofensa para nuestros pueblos que una autopista lleve el nombre de un genocida. Señalando que Francisco Fajardo violaba a mujeres, empalaba a los niños, y esclavizaba, y habló de realizar los cambios en la autopista, incluir obras de arte en la figura de Huaycampuro, Chacao, Tionas y otros líderes, entre los cuales supongo que se encuentra el cacique Charaima, abuelo de Francisco Fajardo, padre de Isabel, la indígena, Huayquerí, que, no se sabe si fue de contrajo Nuxia o, pero tuvo un hijo con uno de los jefes españoles asentados en la isla de Margarita, al que llamó Francisco Fajardo. Este genocida del cual habla la acusa el presidente Maduro se dio la tarea de reconquistar para colonizar que entiendo la palabra colonizar algunos asentamientos de la región cuando lo intenta llega a Caracas es uno de los prefundadores de Caracas porque después Caracas se llamaría Santiago de León de Caracas pero está demostrado que en el centro de Caracas entre las esquinas de Carmenita San Francisco centro centro de Caracas allí estuvo el primer asentamiento fundado por Francisco Fajardo después fundó otro que se llamó el Collado que estaba hacia las partes de Fuerte Tiuna que fue atacado pero indiscriminadamente por los caribes entonces por Fajardo perdón por Huelca Puro que se oponían a que esas tierras pasaran a manos de los españoles los españoles representados por Francisco Fajardo llegaron al extremo de envenenar las aguas y eso no lo dice el presidente Maduro ni lo dice la señora Erika Faria por cierto el presidente Maduro dice que se lo pidió en un Twitter Reynaldo Bolívar mire yo vi un personaje más despistado que Reynaldo Bolívar no conozco otro como historiador ese eso de esa como se dice no sé esa formación de que todo lo africano es bueno que todo lo africano está por y que aborigen la indígena es bueno porque todo está por encima encubre como cierto resentimiento cual yo no estoy de acuerdo porque no podemos apasionarnos en la historia de tal manera porque la distorsionamos por ejemplo que el presidente Maduro diga que ponerle el nombre al comité Francisco Fajardo sería como darle el nombre a un autopista en Europa de Hitler por favor yo entiendo el apasionamiento del presidente Maduro pero desconocimiento no implica apasionamiento son dos cosas distintas yo les decía que los la gente de Huaycapuro para rechazar a a Fajardo envenenaron las aguas de la población del Collado mientras que las personas que mueren envenenadas está Isabel la madre de Francisco Fajardo que cuando Francisco Fajardo arremete entonces contra Huaycapuro Huaycapuro logra echar de estas tierras a las huestes de Fajardo que tuvieron que retirarse hacia el oriente donde lo esperaba una celada una trampa de otro conquistador español que no veía con buenos ojos a Fajardo lo invita a comer lo invita a encontrarse con él Fajardo pisa el pein va a la cita y allí es apresado y sin juicio alguno sin fórmula de juicio el hombre se llamaba un español de apellido Cobos lo condenan a muerte lo ahorcan lo pican en pedazos y su y su lo desmembre pues es repartido en diferentes dejado en diferentes partes de Cumaná cuando los huayqueríes se enteran porque reconocían a Fajardo esa tribu como su jefe vienen a vengarlo y apresan a Cobos lo llevan a Margarita y sin embargo Cobos que estuvo contra la ley de entonces recibió el trato de la ley fue en pleno juicio todas las garantías la historia dice que salió suelto otro dice que no que fue también ahorcada bueno pero esa esa es la historia del Hitler del que habla Nicolás Maduro si en tiempos de guerra es que mire yo parco lo siguiente en guerra no es que todo se vale pero usted si va a echar plomo no puede esperar que lo reciban con flores en ninguna parte del mundo si aquí hay un levantamiento contra la la institución democrática el presidente Maduro no va a pedir que reciban con girasoles y con claveles a los alzados ¿verdad que no? entonces hay cosas que se justifican en la guerra no podemos llamar genocida a Francisco Fajardo en todo caso que fue Bolívar Bolívar no pasó por las armas mil personas mil realistas aquí en La Guaira es que mentira hay un pueblo en Colombia que fue devastado por Antonio José Sucre por órdenes de Bolívar y que fue el decreto de guerra muerte una respuesta a lo que venían haciendo venían haciendo los realistas comandados por Bobes por Mogales y otros entonces decida ahora que hay que cambiarle el nombre a la automista Francisco Fajardo porque con eso vamos a borrar la historia también equivocado en pleno gobierno de Lula voy a hacer una mención hay una avenida principal en Ipanema Río de Janeiro que lleva el nombre de Humberto Castelo Branco que fue un dictador horroroso bueno una dictadura cruel de la cual hace esa mención a pesar de que fue mucho más trágica que la dictadura de Pinochet ahí está Lula no llegó cambiando nombre ni nada de ser relativo ahora el presidente ha dicho bueno ahora yo quiero ver la autopista llena de obras de artes primero presidente yo quiero ver la autopista sin un bache sin un hueco bien asfaltada ¿ves? porque eso va en detrimento de nosotros quienes transitamos por allí el tren delantero de nuestros vehículos no dura nada es que las cosas tienen hay cuestiones que son prioritaria ¿verdad? si voy a hablar de la autopista bueno primero tengo que empezar por ahora yo me imagino que el presidente va a poner va a pedir que ponga al cacique Charayma que es el abuelo pues como yo le dije de Francisco Fajardo mire cualquier decisión que tome el presidente de la república cualquiera debe ser revisada por él mismo ah pues mira ahora me llega por decir 10 horas en un twitter me dice presidente hay que cambiar el nombre Higuerote porque Higuerote era una fruta que se comían aquellos asesinos que comían niños y envenenaban a la gente vamos a quitarle el nombre Higuerote vamos a ver la primera historia para ver qué pasó con Higuerote para ver qué pasó con yo estoy seguro que el presidente desconoce lo que pasó con Fajardo que no sabía que fue ahorcado y descuartizado a la temprana edad de 30 años sí porque nació en 1524 y menos en el 64 40 años si él desconoce eso él tiene que estudiar estudiar necesariamente por eso yo me opongo a esto cada vez que hay algo de los indígenas entonces llegan con una noticia nueva señores escúpense de los guarados que están allá pasando el hambre parejo que mueren por enfermedades curables que mueren de vejez prematura escúpense de estos indígenas y nos pegamos en él cada vez que viene entonces disfrazamos un poco de gente de indígenas y nos ponemos a marchar por las calles y ahora me desayuno la señora faría es descendiente de los cariñas bueno yo no sé yo debo ser descendiente mire hay cosas por ejemplo fíjense ustedes cuál es el nombre de Caracas usted cree que las nuevas generaciones de venezolanos de caraqueños saben el nombre de Caracas el nombre completo señor y eso desapareció porque yo creo que en el consejo municipal se quitaron el escudo y todo eso lo quitaron Caracas se llama Santiago de León de Caracas así como existe Santiago de Chile así como existe Santiago de los caballeros en la República Dominicana así como existe San Juan de Puerto Rico San Salvador la ciudad de San Cristóbal aquí mismo si vamos a acabar con el discurso del de los genocidas vamos a acabar con los genocidas mejor dicho vamos a quitar el nombre a Valencia que lleva el nombre de una población española a Barcelona vamos a empezar por allí que son importantes ciudades españolas trasladar su nombre Mérida lleva el nombre también de una provincia española yo imagino que como van a descolonizar todo mire descolonizar tenemos que empezar por el discurso nuestro no hagamos no escupamos para arriba por eso yo esa idea me parece fuera de lugar la idea de cambiar el nombre de autopista Francisco Fajardo además que hay cosas más importantes que importante sería que ayer 12 de octubre el presidente hubiese hecho anuncio importante para la clase obrera anuncios importantes que nos levanten el ánimo que la clase obrera y todos los trabajadores obreros o no tienen la moral por el suelo en este momento que importante sería que el presidente decretara para combatir el matraqueo en las autopistas que hacen los personajes en nombre de la guardia nacional que le quitan a las personas bajando a la autuncia y le quitan a los reservas o sea son asaltantes de camino eso es duro decir están embereciendo 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 el nombre de la guardia nacional entonces eso se aprieta por ahí salgan unos carrizos y pon el dólar es su divisa sustituyendo el dólar es su divisa pero le están dando la razón que grande sería que luminoso sería el futuro si el presidente maduro aprovechando el día 12 de octubre de regalar medidas importantes que nos llevaran a superar estas crisis tan graves que estamos viviendo y salir de esa de esa campaña informativa falsa informativa falsa información y ahora vamos con un pase ahí en el estado de Mérida entonces sale el estado de Mérida el gobernador de Mérida o el alcalde ay aquí estamos y otra cosa la mayoría es recuperando locales quien daño esos locales locales médicos quien me garantiza a mi que en razón de 6 meses nos dejen otra vez en el suelo vamos a atacar las cosas como son ese es el tema por ahí ahora el otro tema la constituyente aprobó ley anti bloqueo miren el presidente ya lo da por un hecho ya me aprobaron la ley la ley no está aprobada amigo mío usted no tiene claro quien es el soberano sobre quien recibe la soberanía popular sobre el pueblo y es el pueblo el llamado mediante referendo consultivo es decir si o no a la ley anti bloqueo vamos a la otra ¿por qué no dicen eso? yo escuché al doctor Escarra por fin escuché a Germán Escarra decir algo algo sensato y a María Alejandra María Alejandra Díaz decir que sí que eso tiene que ir refrendado por el electorado venezolano entonces el presidente no asegure que la ley está aprobada en primera instancia fue aceptada por la constituyente revisada por la constituyente y ahora para su aprobación el referendo consultivo es como si nosotros llegamos a aquella constituyente del año 99 una nueva constitución damos ya por hecho no no estaba aprobada la constitución tuvo que haber elecciones en diciembre del año 99 para aprobar esa constitución como ocurrió y eso todo lo que se someta a la constituyente que impliquen cambios en la constitución nacional deben ser refrendados por el pueblo yo voy a omitir yo sé que eso alcanza a rescomorar al poder no llamaron a Luis Brito García bueno que no le dieron a Luis Brito García porque ah pero Luis Brito García dieron la toalla porque después fue un programa de televisión y prácticamente pidió perdón esos son los gente son hombres pensantes pero cuando hacen ese tipo de cosas quedan muy mal parados y Luis Brito García quedó muy mal parado él ha tenido que sostener su posición allí y no permitir que se burlaran de como se burló el periodista Ernesto Villegas jugó la pelota con él eso es lo que no le gusta que uno le diga mantén una posición ¿por qué todavía no han enfilado su batería contra María Alejandra Díaz? claramente ha dicho que no no le parece no le parece bien la ley antibloqueo entonces yo no voy a referir mi opinión así que la gente me la pide los seguidores ¿qué opino yo de la ley antibloqueo? no estoy de acuerdo en muchos aspectos tendríamos que sentarnos a ver muchos aspectos no uno muchos aspectos entonces el que yo no esté de acuerdo no significa que soy contra revolucionario que me cuadré con el enemigo como es que es lo que echan mano porque no quieren argumento siempre han sido eso no es nuevo esa es la pseudo izquierda con toda la universidad centro de Venezuela y de las universidades del país y acusaba de traidor a todo aquel que no siguiera su consigno recientemente o no no tan reciente hace ya casi 50 años el partido comunista cuando tomó la decisión de irse a las montañas a liberar la lucha armada una lucha armada que no se justificaba porque la lucha armada no siguiendo el ejemplo de los cubanos pero los cubanos se enfrentaron a Batista que era un dictador el partido comunista de acá y el movimiento izquierda revolucionario se enfrentaron a Rómulo Betancur que era un presidente elegido democráticamente de gustar o no entonces no iban a tener el mismo éxito no lo tuvieron entonces el partido comunista uno de los primeros en hacer la voz en contra de ese primero captó porque era la decisión del partido pero después dijo no no estoy de acuerdo fue Pedro Ortega y que fue Pedro Ortega para revisionista traidor vendido mercenario que no le dijeron a Pedro Ortega igual ahora si yo no estoy de acuerdo con la ley anti bloqueo o con algunos aspectos de la ley coño permítame discutirlo vale no me acusen de traidor por eso digo que papelote hizo Luis Brito García si había una esperanza de un ser pensante como Luis Brito García ahora lo llamaron hasta intelectualoide de eso de cafetín así lo llamaron que no se llama el cipote porque nunca había en su vida había trabajado eso lo dijeron voy a buscar vamos a decir un collage de de las palabras de los si hay videos de lo que dijeron de Luis Brito García y cuál es mi sorpresa cuando sintonizo el programa es un programa que quieren meter la juro frío como ninguno que ningún programa de televisión amigo de opinión puede ser gobernero no puede ser gobernero ni puede ser opositor a ultranza porque no atrae gente porque utilizando la palabra bloquea la inteligencia de la gente ninguno de los dos puntos ni el extremo opositor ni el extremo gobernero entonces ese programa de habla Ernesto y no sé cómo se llama pero no me viene eso lo tienen tienen que buscarle los oyentes a juro entonces traen a Luis Brito García que está en la palestra y Luis Brito García de sentona aquella vocecita Dios mío parece que estuviera muy cansado ya aunque él siempre era hablado así ya es el pelo blanquito y luego se le puso más blanco ahora después de todos estos rollos entonces aquel hombre ya escribió un tiempo atrás para el rajacabla yo me acuerdo que escribió una cuestión que se llamaba tenía que ver con Jaime Jaimito Danielito no me acuerdo cómo se llamaba el niño no te orines no llores no hagas esto no hagas esto con todas esas retajidas cosas que le dicen a los niños no con más caramelo él escribió una cosa muy tenía mucho sentido ese es Luis Brito García el que escribió Venezuela tuya al Luis Brito García de ahora que parecía resucitar entre sus ceniz con su postura frente a la ley de antibloqueo murió al nacer decepcionó totalmente pero menos a mí y a mucha gente que esperaba otra cosa yo en virtud de eso bueno yo digo yo quisiera expresar un punto de vista mucho más amplio de por qué no me gusta la ley de antibloqueo bloquear qué contra qué bloqueo empiecen por bloquear los bodegones que dónde viene esa plata de los bodegones de dónde vienen los productos importados de los bodegones mire si usted hay una cuestión para que estamos haciendo estamos organizándonos comenzamos a revisar la situación inmobiliaria de Miami y eso descansa sobre dinero venezolano y dinero venezolano no de opositores no de personajes de aquí que están bien atornillados en el gobierno será que esa ley de antibloqueo nos va a enfrentar a ellos pues que ahora resulta que los capitalistas son buenos ahora sí estamos con el capitalista porque hay un capitalista genocida y asesino y mala gente y hay un capitalista honorable eso me hace acordar a mí el lema de una canción de un argentino ¿cómo se llama el argentino este que lo mataron ahí en Guatemala el cantante estoy fallando la memoria me dice hoy estoy cumpliendo años los años no pasan en vano dice ¿quién será más ladrón? ¿el que funde un banco o el que lo roba? dice ¿quién será más ladrón? ¿el que roba un banco o el que lo funda? yo creo que el que lo funda por ahí decía alguien un abogado de un programa de televisión que era lo mismo hurtar que robar por eso es que no es lo mismo robarse una gallina que meterle las manos al tesoro público no es lo mismo como no es lo mismo robar un banco yo no estoy incitando a coger y robar el banco a fundarlo y los fundos lo hacen en función de robar porque esos son los banqueros ladrones ¿por qué los banqueros siguen manejando como les da la gana? ¿me tienen que entregar 50 mil bolívares? a mí nada más por taquilla porque son 50 mil y esa plata no es mía Kiko ¿por qué yo la guardé en tu banco? para yo movilizar mi dinero cuando me diera la gana ustedes son libertarios por una cosa y para otra son esclavistas la doble moral y un gobierno que defiende eso no puede ser un gobierno revolucionario que ampara ese tipo de cosas ¿qué pasa con el Banco Central de Venezuela? que no controla ¿qué pasa con la Sudaban? ¿no? entonces usted encima que le paga a un pensionado una miseria ese pensionado tiene que calarse ir a la paquilla y que no le den si los 10 mil bolívares que no le alcanza ningún café ¿qué café, chico? yo no sé para qué alcanza 10 mil bolívares perdí la cuenta solo sé que fui a echarle gasolina al carro tuve que agarrarle por lo menos la suciedad bueno bueno esas colos dentro hacer una cola larguísima para que al final cuando te has llegado te digan que no uno se ve obligado incluso por las cargas que uno tiene de echar gasolina en divisa llené mi tanquecito no, no, no llené de 37 litros 4 millones de bolívares 4 millones de bolívares ¿cuántas pensiones son? o sea yo pongo a la gente a pensar ¿cuántas pensiones son? usted amigo que nos está siguiendo acá en nuestro canal por cierto no se olviden suscribirse lo vienen haciendo muy bien no se olviden suscribirse le dan la cuestión de like y enseguida usted queda suscrito y recibe las notificaciones cada vez que nosotros sacamos un video su teléfono va a recibir una notificación total que bueno ese es el hecho eso es lo que nos viene ocurriendo yo les voy a voy a dar al final yo sé que estoy comprometido para hablarle un poco más en otra ocasión de la ley anti bloqueo de puntos muy 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 que no dicen nada que no combaten el bloqueo todo lo contrario a menos que los que combatan el bloqueo sean los señores que malean los bodegones hoy en día hoy en día no me permiten decirlo en cualquier parte pero aquí hay más circulante en dólares cuatro veces que Bolívar ¿de dónde salen esos dólares? hay lavado hay tráfico hay etcétera 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 y hay dinero por supuesto el lavado viene el dinero de la gente de la corrupción que necesita poder mover sus capitales que no lo pueden mover afuera porque afuera aparecen en listas y están señalados y están sancionados no nos confundamos tampoco yo no voy a defender a un sancionado además yo creo que el gobierno de los Estados Unidos no tiene por qué sancionar a nadie eso es tarea nuestra eso debíamos hacerlo nosotros sancionamos a fulano porque no me puede explicar la procedencia de su capital la legitimitación de su capital asumimos nosotros ah pero estamos dejando a ellos que hagan el trabajo bueno pero yo no puedo salir defendiendo lo indefendible si un personaje que de la noche a la mañana el ejemplo de Alejandro Andrade que pasó en menos de 10 años el sede el decán el chofer del presidente Chávez pasó al fútbol pasó a a Bande Bande pasó a secretario del tesoro y la gran fortuna que mostró mira Alejandro Andrade tiene que explicar dónde sale su fortuna ah si yo no cuento los gringos nosotros no nos dimos cuenta por eso que yo les digo hay un toque por ahí que estamos preparando de los olvidados quieres hacer los pendejos sale por la tangente para que no lo señale yo pregunto hoy en día dónde está el general Francisco Roger Gómez dónde está dónde sacó el dinero para vivir como un pachaya en México a mí no me venga a decir tampoco con el camillo que el día sigue en Austria o el sueldo que le pagan de 10 mil dólares allá no la vida es cara en Europa no me van a creer y como él centenares de personajes en vamos a decir encarecieron el sector inmobiliario de España apartamentos que costaban barato la demanda hizo que subieran los precios de los apartamentos aquí en Caracas la castellana Altamira los palos grandes las organizaciones allá del suroeste de Caracas las Mercedes miren cómo hay construcción esa primero uno no se explica dónde sacan la cabida y el cemento y después quiénes son los dueños de eso o sea que hay muchos que confían en Venezuela yo invierto mi dinero en Venezuela es tal la estabilidad que hay que yo vengo y invierto en Venezuela tranquila mentira invierte porque no tienen dónde invertir más no tienen que hacer con su plata porque donde vayas se las van a averiguar están chequeados por todos lados bueno así llegamos al final de este de este video les hago un llamado otra vez suscríbanse y los me felicito y los felicito a ustedes por el apoyo que nos están prestando muchísimas gracias el guarado compañero con flechas y sermatanas la tierra venezolana fue el primero a defender hoy están en recompensa un número y un retrato también un hombre cristiano y el derecho a comulgar